¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si entregas a la aerolínea en el aeropuerto tu equipaje y cuando llegues a tu destino este no aparece o llega rota la maleta o en mal estado? ¿Quién deberá responder por esta pérdida? ¿Y si la aerolínea no se hace responsable a quién debes acudir? Estas y otras preguntas más te las resolveremos en este vídeo. Quédate hasta el final y te contamos los pasos más importantes que debes hacer en caso de ser víctima de esta situación. Reportar el suceso de inmediato. Has llegado a tu destino y ya ha pasado un tiempo y tu maleta no aparece en las bandas de entrega de equipajes. Una vez te confirmen que definitivamente tu equipaje no apareció dirígete al mostrador de información de la aerolínea por la cual has viajado pero no abandones el aeropuerto sin haber dejado este reporte. Allí debes identificarte con tu pasaporte o el número de identidad con el cual hayas viajado y ellos te entregarán un parte de irregularidad de equipaje el cual debes llenar con datos requeridos y con esto te queda la constancia de la incidencia y la aerolínea tendrá que encargarse del caso. Si por alguna razón la ventanilla de la aerolínea no está abierta podrías dirigirte con un representante o agente en el propio aeropuerto o puedes recurrir directamente a la vía telefónica, email o acudir a AENA o a la autoridad aeroportuaria del lugar donde te encuentres. Es recomendable confirmar la reclamación posteriormente mediante un escrito presentado en el departamento de atención al cliente de la aerolínea. ¿Qué puedes reclamar? Lo primero que tienes que tener en cuenta es establecer si se trata de una pérdida o de un retraso del equipaje. Si el equipaje se pierde, llega tarde o dañado tienes derecho a la indemnización. Si el equipaje aparece antes de los 21 días se considera como un retraso pero pasado ese tiempo y definitivamente no apareció la maleta se considera como una pérdida. Si te llegaras a encontrar en el primer caso tienes derecho a reclamar una indemnización por los gastos que te han acarreado esta situación porque seguramente has tenido que comprar lo más urgente como ropa, calzado, elementos de aseo, entre otras cosas más. Todos los recibos y facturas por las compras y productos que tuviste que adquirir debido a esta pérdida o retraso deberás entregarlos a la compañía para que ellos te retribuyan el valor que te ha ocasionado este impase. Si el equipaje definitivamente no aparece, el viajero tendrá derecho a una indemnización adicional por el valor de la maleta calculada en función de lo que pase. Esto es también dependiendo del peso de dicho equipaje. Si cuentas con un seguro de viaje con cobertura de este tipo de situaciones, comprueba si esta es superior a la indemnización que ofrece la aerolínea responsable del vuelo. Plazos para instaurar la reclamación. Cuando se trata de retrasos en la entrega de equipajes, el usuario tiene un plazo máximo de 21 días para reclamar, contados desde el día en que deberías haber recogido tu equipaje. Este plazo de 21 días también se aplica si el equipaje no llega desde el momento en que la aerolínea confirma que no tiene noticias sobre la localización. Si por alguna circunstancia el equipaje llega roto o faltan pertenencias, el usuario tiene plazo de 7 días para que presente la respectiva reclamación. Las aerolíneas tienen la responsabilidad de salvaguardar el equipaje de todos los pasajeros desde el momento en que lo reciben a manos del viajero para su facturación, hasta el momento en que le llegan nuevamente a manos del usuario de su destino. El convenio de Montreal es el documento que establece la responsabilidad de transportistas desde el momento de la facturación tal y como lo indican. Conserva los originales de los documentos de viaje. Los documentos originales como tickets de avión, etiquetas de equipaje y tarjetas de embarque son importantes para poder realizar la reclamación ante la aerolínea por la cual estás viajando en caso de presentarse algún imprevisto con el equipaje. Otro aspecto importante es que debes conservar y tener a la mano el talón de equipaje que te ha entregado la aerolínea al facturar la maleta. Si la compañía aérea no responde, debes insistir ya que inicialmente no prestan la atención que se merece. Igualmente, las facturas o recibos por la compra de ropa o elementos personales deben estar en originales. ¿De cuánto dinero puede ser la compensación económica? Las indemnizaciones por destrucción, pérdida de deterioro o rechazo del equipaje facturado se calculan a través de los llamados derechos especiales de giro, que se refieren a unos puntos asignados a cada bulto en función de su peso, cuya conversión es una cantidad especificada de euros. Actualmente, un cliente puede recibir un monto aproximado de 1.000 euros si se pierde su equipaje y de acuerdo con el artículo 22 del convenio de Montreal, la cifra estaría alrededor de los 1.000 y los 1.400 euros. Es recomendable hacer una lista de lo que lleves en valor de la maleta y de ser posible especificar la marca, el modelo y hasta el año que compraste el producto para poder realizar una valoración en caso de ser requerida. Si tu maleta tuvo menos de 21 días de extraviada, se cataloga como equipaje retrasado y hay aerolíneas que pagan por día mientras dura el retraso. Otras lo hacen al final cuando entregues las facturas de los implementos que tuviste que comprar. Sin embargo, la compañía estará obligada a pagar una suma que no excederá el importe de la suma declarada, salvo que se compruebe que este importe es superior al valor real de la entrega del lugar de destino. Por otra parte, si transportas equipaje de alto valor, deberás realizar una declaración de valor antes de volar. En esta forma viajarás con un seguro de la aerolínea cuyo costo debe ser asumido por ti. De cualquier manera, las aerolíneas son las responsables de los daños o pérdidas en el equipaje, excepto si la maleta tiene un defecto previamente comprobado. Igualmente, tendrás derecho a una reparación si tu maleta llega con desperfectos o daños irreparables y deberán reponértela por una nueva aportando el recibo de compra si lo tienes. En caso de no contar con este recibo, pueden calcular el valor en función de su precio de venta en el mercado o simplemente te pueden compensar con una maleta con características similares a la que llevas. Si no has recibido respuesta a la reclamación o no quedas conforme con la indemnización que te han entregado, podrás acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o a organizaciones de consumidores como FACUA y OCU. Precuciones que tienes que tener en cuenta. Llegar tarde al aeropuerto puede acarrearte muchos problemas, entre ellos el de correr el riesgo de perder tu maleta por realizar el último check-in. Recuerda no llevar nunca en tu equipaje de OEGA los objetos de valor o los que son de uso imprescindible como portátiles, elementos móviles, teléfonos, cargadores, medicamentos y mucho menos documentos, tarjetas bancarias o dinero en efectivo. Este tipo de equipaje puedes llevarlo siempre en la mano. Cuida de no perder la etiqueta que te entregan cuando facturas tu maleta, ya que allí está el código de la misma y este es fundamental a la hora de reclamarla. Procura distinguir tu equipaje del resto, eligiendo una maleta que tenga un color llamativo o un distintivo y además podrás colocar etiquetas con tus datos personales y de esta forma podrás reconocerla con facilidad. Por otra parte consulta siempre las plataformas y páginas web de las empresas aeronáuticas y allí encontrarás más detalladamente las políticas sobre el transporte de equipaje, ya que cada compañía lo establece de acuerdo a las normativas de las autoridades y sus propios criterios. Y hasta aquí este video, no olvides compartirlo, dejar tu like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros videos.